Hola amigos, espero se encuentren super bien Hoy vamos a preparar una receta en un toque como siempre muy fácil, muy sencillo Vamos a preparar ensalada rusa con pollo a la olla Vamos a comenzar con los ingredientes Por este lado tengo 4 unidades de pollo Tengo pierna y entre pierna Puedes utilizar cualquier otra parte, parte pecho, ala, el que prefieras La receta es para 4 personas Para hacer el pollo a la olla vamos a utilizar pollo, obviamente Vamos a utilizar ají especial Esto de aquí lo puedes comprar ya molido o licuado que venden en los mercados O si no lo puedes comprar así, lo puedes hacer tú mismo Vamos a utilizar también ajos Por aquí tengo ajos en pasta Vamos a utilizar media cucharada de orégano Una cebolla roja Si no tienes roja puedes utilizar cebolla blanca Para hacer el adrezo de pollo a la olla Vamos a ponerle también vinagre Por este lado tengo una cacerola pequeña con agua Vamos a poner a zancochar el ají especial Esto lo vamos a zancochar por 10 a 12 minutos En el proceso le vamos a cambiar dos veces el agua Eso es para retirar el picante que tiene Y para la ensalada rusa vamos a utilizar estos ingredientes Que lo puedes conseguir en cualquier mercado Vamos a utilizar 4 unidades de papa blanca Vamos a utilizar una unidad de zanahoria Por este lado tengo 4 unidades de beterraga, remolacha Como algunos lo conocen Vamos a ponerle también choclo, dos unidades Y por este lado tengo 200 gramos de vainita Si no tienes vainita puedes reemplazarla incluso con alberjitas Y para hacer la mayonesa La mayonesa vamos a hacer para adrezar nuestra ensalada rusa Vamos a utilizar una unidad de huevo, mostaza, media cucharada Una unidad de limón, pimienta, sal Y por supuesto vamos a utilizar aceite Si deseas la mayonesa ya lo puedes comprar ya listo, preparado En esta cacerola de hecho tengo agua ya caliente Vamos a poner a zancochar nuestras papas Vamos a zancochar también las beterragas junto en una olla solo Vamos a poner también la zanahoria Esto lo vamos a zancochar de 20 a 25 minutos Siempre hay que estar revisando Por este lado tengo un vaso de licuadora Vamos a poner nuestro ají especial Una vez que haya hervido ya por 10 a 12 minutos Vamos a agregarle un poquito de agua para poderlo licuar muy bien Esto lo vamos a llevar a licuar Esto lo licuamos por 30 segundos a 40 segundos aproximados Hasta que esté bien licuado el ají especial Luego le vamos a pasar colador para retirar toda la cáscara o la piel del ají especial Esto de aquí es la cáscara, esto si lo vamos a botar Ahora si vamos a comenzar a adrezar nuestro pollo Por aquí ya tenemos ya la presa de pollo Ya está completamente bien lavada, son 4 presas Vamos a comenzar a condimentar, le vamos a poner sal Una cucharada de ajos en pasta, ajos molido, ajos en polvo, el que tengas en casa Ají especial le voy a poner una cucharada y media Vinagre le voy a poner entre 4 o 5 cucharadas aproximado Puedes utilizar también vino blanco, media cucharada de orégano seco, pimienta Y esto lo vamos a mezclar muy bien Lo recomendable si quieres hacer esta preparación es al menos dejarlo una hora como mínimo macerando Para que la carne tome bastante sabor Con el cuchillo le voy a hacer unas pequeñas incisiones al pollo Para que el sabor del adrezo pueda entrar muy bien De esta manera Vamos a rectificar muy bien el sabor Esto lo vamos a dejar reposando como mínimo 40 minutos Para que el pollo tome bastante sabor El choclo y la vainita, esto si lo vamos a zancochar O lo vamos a blanquear por separado Ya que estos se cocinan más rápido Vamos a comenzar a cortar nuestra vainita La vainita, puedes ponerle el corte que prefieras tú Yo lo voy a poner de este tamaño aproximado No tiene que ser tan pequeño porque si no se pierde al momento de hacer la ensalada rusa El choclo, el choclo si lo vamos a desgranar Esto me voy a pegar con el cuchillo para hacerlo de manera más rápido Por aquí tengo una cacerola pequeña Vamos a blanquear nuestra vainita Esto lo vamos a zancochar por separado Y esto lo vamos a cocinar solo por un minuto y medio Una vez la vainita haya pasado un minuto y medio Esto si muy importante Esto lo vamos a colar y lo vamos a enfriar con agua La vainita muy importante cuando lo blanqueas Siempre parale la cocción con agua bien fría Unos dos o tres veces hasta que esté frío por completo Si tú lo dejas caliente esto Esto se va a seguir cocinando y el color va a cambiar Se va a poner un color así medio mostaza opaco En cambio si lo paras la cocción con agua fría va a quedarte sumamente verde Así como pueden ver El choclo lo vamos a poner en una cacerola de igual manera de zancochar Esto por separado Lo vamos a zancochar durante 10 a 12 minutos Vamos a picar la cebolla para hacer el aderezo de pollo a la olla Y vamos a comenzar a cortar en corte brunoise o cuadradito Por este lado en una olla pequeña vamos a hacer el pollo a la olla Esto lo vamos a calentar por un minuto Vamos a poner un poquito de aceite Y vamos a poner nuestra cebolla en brunoise o cuadradito Esto lo vamos a caramelizar por 30 o 40 segundos Hasta que la cebolla cambie a un color así medio transparente Hay que cocinarlo a fuego medio Y hay que estar moviendo así constantemente En este punto le vamos a poner ajos en pasta Una cucharada y media Lo vamos a cocinar unos 30 segundos más Ahora vamos a agregar nuestro pollo Que habíamos macerado con anticipación Vamos a ponerle toda la salsa Y le vamos a adicionar una taza de agua Si tienes fondo de pollo le puedes poner Si no le pones solo agua no hay ningún problema Igual el pollo va a botar su sabor En este punto vamos a corregir la sal Esto lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar Durante 20-25 minutos Que normalmente tarda en cocinarse el pollo Lo vamos a cocinar a fuego medio Para saber si la papa, la beterraga o la zanorea Está cocida Simplemente vamos a agarrar un palito de anticucho O con la punta del cuchillo vamos a pinchar Por lo general la papa es el que se cocina más rápido Y la beterraga es el que va a demorar un poquito más de tiempo En este punto vamos a retirar solo la papa Porque ya está cocida Y la beterraga y la zanorea Le vamos a cocinar por 5 minutos más Una vez que la zanorea y la beterraga Estén completamente bien cocidas Esto lo vamos a parar la cocción Lo vamos a enfriar con agua Para pelarlo más rápido Y mientras el pollo se vaya cocinando Vamos a aprovechar a hacer nuestra ensalada rusa Que ya tenemos todo zangochado La papa de hecho lo enfriamos con agua fría Para pelarlos más rápido Beterraga y la zanorea de igual manera Ya tenemos el choclo zangochado Tenemos la vainita Esto vamos a comenzar a pelar muy bien Me voy a apoyar con una cuchara Para pelarlo más rápido En un plato oscuro como tu conciencia Vamos a poner nuestras papas Y con la misma cuchara Vamos a pelar también la beterraga De hecho sale la piel sumamente fácil La zanorea de igual manera Ahora si vamos a pasar a cortar Vamos a hacerle un corte cuadradito No tiene que ser tan grande Para poderlo comer de manera más fácil Por este lado tengo un recipiente Donde vamos a hacer la ensalada rusa Y vamos a poner todo directo Vamos a poner la zanahoria A la papa le vamos a hacer El mismo corte que la zanahoria Pequeños Esto lo vamos a poner de igual manera En el recipiente Esto de igual manera Dentro del bol Vamos a adicionar nuestras vainitas ancochadas Por este lado tengo el choclo Ahora si vamos a preparar la mayonesa Que es sumamente fácil Vamos a utilizar una unidad de huevo Esto primero lo vamos a emulsionar Solo con aceite Una vez que haya emulsionado muy bien Recién lo vamos a pasar a condimentar A sazonar Vamos a ponerle mostaza Media cucharadita Vamos a ponerle sal La sal recomendable como siempre De poco en poco Vamos a ponerle pimienta Sumo de medio limón Listo Esto lo vamos a llevar a licuar unos 30 segundos más Para que se mezcle muy bien Listo Ya tenemos ya la mayonesa Esto vamos a pasar a condimentar Le vamos a poner sal De poco en poco Le vamos a poner pimienta Esto si es opcional Vamos a ponerle el zumo de un limón La mayonesa Le vamos a poner de poco en poco Vamos a poner dos cucharadas y media Al inicio Y ahora lo que tenemos que hacer es Simplemente vamos a mezclar muy bien De manera suave para no maltratar mucho Los vegetales Vamos a rectificar la sal Si en caso le falta Listo Ya tenemos ya la ensalada rusa Para nuestro pollo a la olla En este punto El pollo va cocinándose por 25 minutos Ya está completamente bien cocido Y como pueden ver Incluso la salsa Está totalmente cremosa No está demasiado aguado Si en caso Se te sale demasiado líquido La salsa Simplemente vas a disolver Chuño o harina En un poquito de agua Y le vas a agregar de poco en poco Hasta que comience a tomar textura Para que no esté demasiado aguado La salsa Más o menos tiene que quedarte En este punto Ahora sí Vamos a apagar el fuego Y vamos a comenzar a emplatar Listo Por este lado tengo un plato Vamos a poner Arroz blanco Para acompañar Por este ladito Vamos a poner La ensalada rusa Y por ese lado Vamos a poner Nuestro pollo A la olla Vamos a bañarle un poquito de salsa Para que esté jugoso Le ponemos un mariconada Y solo Mira Esta belleza Buen provecho Y bueno amigos Ahora sí Vamos a comenzar a probarlo Lo tengo por aquí Provechito El pollo está Sumamente bien jugoso No está nada seco Está Sumamente Delicioso Muy bueno Muy recomendable Y como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado Hoy la receta Sumamente fácil Y muy sencillo De hacer en casa Ya sabes que Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratis Activa la campanita Para notificarte Cada vez que subamos Un video nuevo Cuídense Y nos vemos En unos días Con un video nuevo Chau Chau